¿Has viajado en bus tú? Sí, claro. ¿Te gusta? O sea, sí, te guste o no te guste, me ha tocado viajar en bus, claro. Exacto, bueno, entonces, ¿cuál ha sido su peor experiencia en el transporte público? La peor experiencia fue una vez que tomé un bus hacia mi tierra natal, desde Quito, desde el Kumandá. Ya, desde aquí hasta Guano. Y mira, claro, hasta Guano. Mira que ahí uno no puede como ahora pre-comprar un asiento, entonces ahí te compras a donde te toque. Ajá. Y me toca en las llantas traseras. Entonces ahí uno va, salta, salta, salta en todo lado, hasta que llegas a la Tacunga. Ya. Y en la Tacunga era muy frecuente, hoy ya no existe eso. Ajá. Pero ahí se hacía una parada para comprar alimentos. Las ayuyas. Las ayuyas. Ya. Entonces yo por la ventana pedí que la señora ayuyera unas ayuyas, y apenas me da las ayuyas, el carro acelera. ¿Qué? Le digo, pare, 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 y no, no puedo parar, y a la policía que ni sé qué. Y la señora, las ayuyas, las ayuyas. Hey, mis ayuyas. Mis ayuyas. Y yo recién estaba sacando el dinero, no sabía qué hacer. Decía, lanzo el dinero, no puede causar el lanzo, las ayuyas, igual se va a destruir. Claro. Y aprovecho este programa, la señora ayuyera, por favor, que si en algún momento se contacta conmigo. Me comí las ayuyas y para poderle cancelar. Pero, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 37 años. Y será que le reconoce la señora de las ayuyas. Pero la señora, supongo que sí se ha de acordar del que se fue sin pagar. Pero no por mi culpa, sino por el tema del vehículo. En algo mitigué ese dolor compartiendo las ayuyas con los que venían al lado. Ah, ya. Vean, estas ayuyas me salieron un poquito gratis, así que tengan. Bueno, siguiente movimiento. Siguiente movimiento. Vamos viendo este amarillo. Ay, se quiere mover la torre. Eso, 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 eso. Sí, 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 sí. Y la número dos. Dice, dígame cinco platos típicos de la costa. Cinco platos típicos de la costa. Arroz con menestra y patacones. Cangrejos, sopa marinera, biche. Rico. Corbiche. Ya, ¿cuál es la diferencia del biche y el corbiche? El biche es con pescado. Ya. El corbiche ya le ponen un poco de más marisco. Ah, sí. Y el bollo. El bollo, cuando yo conocí Guayaquil, me enamoré del bollo. De todos ellos, ¿cuál es el mejor? Yo creo que los cangrejos, eso debe ser declarado ya un patrimonio gastronómico mundial. No solo por el sabor, sino de la manera en cómo comemos cangrejos. Yo me traslado a la época cavernícola, donde se cogía un mazo y se daba al alimento. Yo así les veo, sino que no nos damos cuenta, ¿no? Ya. Pero tú analízales una mesa de los que comen cangrejos. Ajá. Somos cavernícolas. Todos estamos con un mazo dándole a un animal ahí y ocupando el cangrejo, ¿no? O sea, puede ser muy glamuroso, pero comiendo cangrejos definitivamente no. Así, chupándole. Sí, sí, sí. ¿Cómo empiezas a comer el cangrejo? Desde las uñitas, ¿cómo? Mira, todo tiene una técnica. A ver. Siempre el cangrejo, desde mi punto de vista práctico, es primero la pata gorda. Ya. Luego la otra pata que es flaca. Ah, ya. Y luego pata por pata. Ya. Y luego el caparazón. O sea, pero tú vas directo a la gorda, ¿sí? Directo a la gorda porque ese, digamos, es el más atractivo, ¿no? Y yo creo que así, si alguien tiene otra técnica de comer cangrejos, pues que la difunde a través de este programa. O sea, ¿que te gusta pata gorda? Pues por favor. ¿El cangrejo nomás o todo? Todo me gusta que sea pata gorda. Ah, ya. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, la vaquita, pata gorda. Sí, sí, la gallinita, pata gorda. De pata gorda. Sí, sí. ¿Las mujeres? La cuicita, pata gorda. No, las mujeres no hago ningún tipo de juicio porque si tuviera 20 años menos, sí te hubiese contestado esa pregunta. ¿Cómo hubiera sido 20 años atrás? Pata gorda. Pata gorda. Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora ya estoy estable, tranquilo, ya no tengo mayores problemas hormonales. Ah, ya. Bueno. ¿Pero cómo te gusta ahora? ¿Pata gorda o pata flaca? ¿Qué es lo que más te llama la atención, digamos? Es pata gorda. Ah, ¿también? Sí, sí. Ya, muy bien, muy bien por las patas gordas. Yo descalificada porque soy pata flaca, si te decía nada. No mentiras.